El séptimo caso del día de hoy nos llega de la mano de Noris Chirinos y Noris nos hace una pregunta que está vinculada al tema de consejos comunales de condominios. Noris quiere saber si es cierto que en ausencia de participación a formar parte de la junta de condominios, la junta en entrega, por ejemplo la junta vencida que ya ha culminado el periodo de funciones, puede entregarle la administración al consejo comunal de la zona. Esta es la pregunta, temejante pregunta. ¿Puede una junta de condominios o un administrador decir, bueno, en vista de que nadie quiere postularse a la junta de condominios, yo le voy a entregar todo esto, las cajas, los libros, las cuentas, al presidente de la junta, al consejo comunal para que sea quien se encargue? Absolutamente no. Absolutamente incierto. Los consejos comunales son organismos que dependen de una ley especial, tienen funciones diferentes, tratan de asuntos públicos de la comunidad con los gobiernos locales y no tienen nada que ver con la ley de propiedad horizontal. Entonces, si usted es copropietario, ninguno quiere formar parte de la junta de condominios, puede estar sometido o se somete a que existe un gran caos en la administración de su condominio, las cosas no funcionen, venga la ruina funcional porque no hay quien pague la luz, no hay quien mande a limpiar, no hay quien le pague a la conserje, no comprarán bolsas de basura. Pero la ausencia de participación en un condominio se resuelve puertas adentro, no se resuelve puertas afuera. En el momento que usted permita entregarle a una persona afuera que no sea propietaria las riendas de su edificio, usted perdió la autonomía de su comunidad. Y esto es una de las cosas que no se puede permitir. Además de que son estructuras totalmente diferentes, no tiene nada que ver una organización bajo el régimen de propiedad horizontal con una organización que es un consejo comunal y que tiene una ley que rige y funciona. Así que esta inquietud y esta duda que ha creado a veces algunos daños y la gente actúa desde el miedo, no tiene ningún tipo de fundamento y es muy importante, Nori, que nosotros sepamos esta información.